Listo. Amigos de la Región Digital, muy buenos días. Nos encontramos en esta ocasión, aquí en el edificio del Comité Directivo Municipal del PAN, con el licenciado Alfredo Chávez, que nos dará información acerca de los acontecimientos que se acaban de suscitar, bueno, que suscitaron, y que nos tienen que dar una explicación. Buenos días. 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 Buenos días.